¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a la entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Les recuerdo a ustedes que pueden participar haciendo uso del chat que está habilitado a un lado de su computadora, en la pantalla de su computadora. También pueden escribirnos a través del correo electrónico o en el facebook.com, pleca William Meléndez en línea. Un saludo a nuestros cibernautas y a los televidentes que nos sintonizan en CCTV, canal 25 y 95 en cable. Y enviamos también un abrazo a los compatriotas que nos están viendo por Uniglobe en canal 28, esto es, en Houston, Estados Unidos. Este lunes hablaremos de los resultados de la convención que realizó este domingo el partido de oposición Alianza Republicana Nacionalista Arena y de la visión de este partido sobre otros acontecimientos internacionales como las elecciones en Venezuela, los disturbios en Ecuador y la visita del presidente Funes a la isla a Cuba. Está con nosotros en nuestros estudios Ana Vilma de Escobar, dirigente del partido Arena. Licenciada, es un gusto. Muchas gracias, buenos días, buenos días William. Buenos días a todos los que nos están viendo. Bueno, para comenzar, Ana Vilma, explíquenos, se han reunido el día de ayer entonces, decíamos antes de comenzar, las imágenes que uno puede apreciar ahora, se ve ya un partido con unos brillos distintos a los que presenciamos hace un año y inmediatamente después también de la derrota de las elecciones presidenciales, evidentemente. Esas imágenes ya se ven un poco, digamos, hay un poco más, parece más ánimo e incluso más presencia de la militancia del partido. Pero explíquenos usted qué ha pasado el día de ayer entonces. Bueno, yo creo que se ve completamente diferente lo que es el panorama ahorita para Arena como oposición política. Lo que estamos viendo pues el día de ayer particularmente fue el resultado de todo un esfuerzo de trabajo político que se ha venido realizando durante el último año. Y ayer vimos una convocatoria masiva, realmente desbordaba de entusiasmo y de alegría ver a ese partido político, ver a una alianza republicana nacionalista fortalecida, ver prácticamente más de 9 mil asistentes a la convención que tuvimos el día de ayer, el salón de la Feria Internacional pues realmente estaba desbordado. Y esto significa pues que ese entusiasmo que nosotros veíamos a nivel del territorio en las visitas que hemos hecho, ahora se manifestó en la Asamblea General. Ahora, pero me imagino que en todo caso tampoco ha sido tan fácil después de ese trago amargo de la derrota de marzo de las elecciones anteriores, de las presidenciales. ¿Cómo han logrado procesar a estas alturas todos los problemas, la división del partido, los diputados que se fueron, los alcaldes que renunciaron, algunos que están regresando al partido, pero ¿cómo han logrado procesar ese resultado? Yo diría que eso ya es cosa del pasado realmente. En estos momentos lo que estamos viendo es hacia adelante y lo que estamos viendo es cómo vamos nosotros a recuperar el partido, cómo vamos a recuperar el país. Nosotros estamos apostando ya a las elecciones del 2012 y por supuesto que hay que hacer muchísimo trabajo político. Nosotros venimos desde hace más de un año trabajando en organizar y reorganizar todas las directivas departamentales. Hemos trabajado también a nivel de todo lo que son los 262 municipios del país. Hemos estado en los últimos meses ya en lo que es la juramentación de directivas cantonales. Es decir, estamos bajando a todos los niveles del territorio. ¿Se puede decir, perdón Ana Bilba, se puede decir que ustedes han vuelto la mirada donde debían estar siempre, que es en el trabajo territorial? ¿Usted cree que el resultado de la derrota fue precisamente el descuido de ese contacto con la gente? No, el resultado de la derrota, hay otros motivos. Arena ha buscado siempre estar cerca, pero ahora más que nunca para poder recuperar un partido tiene que hacerse de las bases, tiene que hacerse con esa cercanía, tiene que llegarse a la gente, ir a ver qué es lo que están sintiendo. No podemos negar que algo que nos ha favorecido muchísimo es el hecho de que ha habido un descontento a nivel de la población con los resultados del gobierno del cambio. Pues ellos esperaban una situación diferente. Con el trabajo específico del gobierno actual. Con el trabajo específico del gobierno actual. Recordemos que hay muchísimas promesas incumplidas y sobre todo una cantidad de expectativas que se generó a nivel de la población que hoy no se ven satisfechas. Y por tanto, la gente dice, nos equivocamos, debemos buscar de nuevo la opción de arena. Y ahí es donde nosotros nos acercamos a la población y la población nos responde con muchísimo entusiasmo, con muchísima alegría. O sea, ya lo que sucedió antes, los diputados que se fueran, de eso prácticamente ya no se habla. Y estamos viendo cómo pues hay... ¿Usted cree que han superado esa página? Yo diría que sí. ¿De las deserciones de diputados, de alcaldes que se fueron, de militantes? Yo diría que sí, yo diría que sí. Por supuesto, la aritmética política en la Asamblea Legislativa es todavía difícil, pues. Y nosotros seguimos sin posibilidad de incidir a nivel de lo que son las decisiones legislativas. Pero eso lo tendrán hasta 2012, es decir... Lo vamos a tener hasta el 2012 y por eso el trabajo político de hoy es precisamente enfocarse en lo que es la reorganización del partido y poder trabajar para lograr una victoria en el 2012. Hay algo interesante. Usted decía que la gente está ante un poco la frustración de lo que no está haciendo este gobierno del cambio. Están volviendo la mirada entonces a arena nuevamente. Pero ¿qué tanto lo que la gente está queriendo es a arena, a la misma arena que ha habido siempre? ¿O usted cree que la gente está esperando algo distinto en arena? ¿A una arena distinta, con un enfoque distinto? Arena, lo que ha sido siempre para la población es un gobierno que ha sido un partido que ha ofrecido a la gente la posibilidad de crecer, de desarrollarse en libertades. Ha sido un partido eficiente en llevar el país hacia adelante. Mucho se habla, por ejemplo, del tema de la pobreza. Yo siempre me gusta recordar que de acuerdo a lo que son las mediciones de organismos internacionales entre 1992 y el año 2007, es decir, en 15 años, arena redujo la pobreza del país a la mitad, de 60 a 34 puntos. Este es un tema muy importante y la población lo sabe. Y por supuesto, la población está sintiendo ahora muchísimo lo que es la falta de empleo, lo que es la inseguridad, lo que es la vulnerabilidad que se tiene, lo que es esa crisis de confianza que existe y que no ha permitido que se dé inversión. Y por supuesto, esto afecta muchísimo. La gente quiere ya que podamos tener un país donde sepamos hacia dónde vamos y que podamos progresar. Me interesa que hablemos más adelante sobre el tema del ideario del partido, si es que se va a replantear o no a propósito de lo que estamos hablando y de lo que la gente o el electorado aspiraría ver en el partido de arena. Pero vamos a la pausa y cuando regresemos quiero que hablemos del banderazo de salida. Si ustedes están viendo esta reunión de ayer como el banderazo de salida para 2012. Ya volvemos. Hace Suiza 40 años asegurando su tranquilidad. Por eso hace a Suiza que ofrece su apoyo. Hace Suiza es ágil y profesional. Hábilmente responderemos para conservar tu bienestar. Hace Suiza es tu muralla de seguridad. Ana Vilma de Escobar, dirigente del partido de arena, está con nosotros en nuestros estudios desde la prensa gráfica. Ana Vilma, entonces decíamos, la reunión de ayer es justamente el banderazo de salida, aunque usted me hacía fuera de cámara, eso inició antes, pero hay quienes están interpretando el evento de ayer como el banderazo de salida para 2012. Claro, esto implicará todo el esfuerzo que tiene que ver con la elección de candidatos a diputados, candidatos a alcaldes, ¿no? Definitivamente. Yo creo que ayer se oficializó ese banderazo de salida, pero en realidad estamos trabajando desde hace más de un año con un trabajo político consistente, con un trabajo político en el territorio para recuperar el partido y prepararlo para las elecciones del 2012. ¿Cuál debe ser el perfil de los nuevos candidatos a diputados y alcaldes? Debo entender que los diputados actuales, la planilla de diputados actuales, esa se va a reenganchar en buen salvadoreño, ¿no? Igual que los alcaldes que están en este momento. Así es. Pero las propuestas de los otros, entonces, que deben de llenar los otros requisitos, ¿qué tipo de gente es la que van a buscar ustedes? Bueno, precisamente ayer se hacía un reconocimiento en la Asamblea a los diputados y a los alcaldes y se hacía este reconocimiento por la lealtad que han tenido de mantenerse cercanos al partido a pesar de los ofrecimientos que se les han hecho para irse a otros partidos. Ahora, ¿cuál es el perfil que estamos buscando? Estamos buscando gente que esté cercana, ¿verdad? Cercana a la población. Gente que tenga claro que está primero los intereses de la gente antes que el interés particular. Por supuesto que trabajen duro, por supuesto que tengan la capacidad, pero esa voluntad de servicio, eso que debe definir a ARENA, eso es el perfil que estamos buscando. No vamos a ver la acostumbrada rueda de caballito que ocurre en los partidos. Ana Vilma, es decir, que de repente vemos a la misma gente, los mismos cargos y no vemos gente nueva, gente de rostros distintos. Bueno, estamos buscando también que las bases puedan participar en la selección de los candidatos, ¿verdad? Se le ha dado el espaldarazo a los alcaldes, a los diputados que tenemos en este momento, pero también buscamos que haya propuestas desde las bases, desde la municipal, digamos, a la departamental también, en cuanto a los candidatos, a los liderazgos que la población reconoce. Esto es muy importante. La población es muy sabia, la gente es muy sabia en identificar quién es el líder del municipio, quién es el líder de la comunidad, quién es la persona que ellos ven que puede resolver sus problemas. Pero ARENA, en este momento, la dirigencia, ustedes como dirigentes, tienen suficientes oídos para escuchar a esta gente que les dice, miren, nosotros creemos que quien es la mejor carta de este pueblo es Don Fulanito. Es que salta a la vista, precisamente cuando se hace el trabajo territorial, cuando se patea el territorio, como se dice, y lo hemos hecho en repetidas ocasiones, lo ha hecho el COENA, lo hemos hecho los sectores, lo han hecho los directores departamentales, lo han hecho los directores municipales, lo han hecho a nivel de todas las directivas. Se ve las personas que destacan, se ve las personas que otros reconocen como sus líderes, y debe dejarse que esos liderazgos surjan, no se les debe de ninguna manera obstaculizar su trabajo. ¿Cuál debe ser, perdón, el papel del director departamental? Le pregunto, porque las experiencias que uno ha conocido en el pasado es que el director termina influyendo sobre quién va a ser el candidato a diputado y sobre quién va a ser el alcalde del pueblo. No precisamente es la directiva de ese municipio, sino que es el director departamental, que por cierto vive en la cabecera departamental, no precisamente en los municipios. En el pasado se han dado problemas precisamente por eso, porque se deja la voluntad de que se impone, digamos, quién es el liderazgo de un país, cuando es el líder de una comunidad o de un municipio, cuando lo que debe hacerse es dejar surgir el liderazgo desde las bases y que sea la gente la que identifique quién es su líder. Explíquenos, ¿cómo se perfila para 2012? ¿Ustedes irán solos con sus candidatos a alcaldes o van a buscar alianzas con el PDC o el PCN? Ayer se habló de la importancia de aliarse con otros partidos que precisamente tengan los mismos principios que nosotros, partidos que impulsen la democracia, porque consideramos que es importante lograr algunas de las alcaldías particularmente a través de coaliciones. Debo entender que muchas alcaldías que ustedes no lograron ganar fue por una diferencia mínima en algunos municipios, ¿no? Así es. Y que una coalición con seguridad la hubieran obtenido. Con seguridad la hubiéramos obtenido. ¿Eso fue demasiado egoísmo de parte de Arena en ese momento? Yo creo que en cierto momento podría decir que fue una falta de visión. Debemos nosotros apostarle a ganar esa territorialidad, esa presencia de gobierno en el territorio. Debemos impulsar a la gente que la población reconoce como líderes y por tanto trabajar y buscar una estrategia que nos permita tener una mayor cantidad de alcaldías a nivel del territorio nacional. Perfecto. Hacemos otra pequeña pausa. Cuando regresemos leo algunos comentarios en el Facebook. Ya volvemos. Todos los días salimos. Salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo. Creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión. Llevada al máximo. Blur. Time out. Movie. Lo mejor de la cartelera. Art. Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Blur. Perfecto. Vamos a leer en este momento algunos comentarios de los cibernautas, de aquellos que nos están escribiendo a través del Facebook. Selvyn Fermán dice, pregúntele si mantiene sus aspiraciones presidenciales. Es una pregunta directa para usted, Ana Vilma. Napoleón Lario dice, sin duda alguna que el partido arena tiene que hacer una renovación de sus cuadros por factor de desgaste en sus estructuras. Además, el desprestigio en los más de las dos décadas, dice, como que asumió el Ejecutivo. Un partido que habla de defender las libertades debe preocuparse del tema de Nación. Pero en su gobierno, donde iba hasta encontrabas con corrupción, dice, con la prepotencia de sus ejecutivos, los ministerios saqueados, manoseos, los entierros de medicamentos, etc. Bueno, ahí en el Facebook ustedes pueden encontrar esos comentarios. Joel Turcios, ojalá si vuelven a llegar al poder esta vez, si hagan algo, por reducir la carga y el peso del alto costo de la vida para el más necesitado. Muchas veces se ve mal, dice, cuando, como oposición, han mencionado o le han criticado al actual gobierno que disminuye los impuestos a los combustibles. ¿Por qué no lo hicieron cuando ustedes estaban en el poder? Ojalá que puedan renovar y ofrecer una nueva alternativa al salvadoreño, pero de hechos y no solo de palabras. Saludos. Bueno, tres comentarios. El primero es de supuestas aspiraciones presidenciales. Bueno, mi aspiración en este momento es que el partido se fortalezca. Mi aspiración es que ARENA sea un partido fuerte y que gana las elecciones del 2012. Y ahí es donde estamos apuntando todos nuestros esfuerzos en este momento. Por lo demás, yo creo que ARENA tiene claridad en el trabajo que tiene que hacer, en la propuesta que tiene que llevar como partido. La propuesta programática tiene claro que el combate a la pobreza es su objetivo principal y que debe buscar trabajar en un ambiente de libertades para potenciar el progreso de los salvadoreños. Pero en ese sentido, ¿no cree usted también, como lo dice Joel Turcio, donde habla de que, bueno, ahora que critican algunas decisiones que se están tomando en este gobierno, dice, lo que está planteando en el fondo es como un poco la solvencia que se tiene para poder cuestionar eso, ¿no? Y es ahí donde la gente observa un poco como que hubo mucho distanciamiento entre la defensa que debería hacer el partido ARENA de los problemas que afectan más a la población. Bueno, yo creo que, como país, yo creo que hay que verlo esto como país, ¿no? Estamos volviendo a un país que va a tener un mayor realismo político, diría yo, en el sentido que ya hemos tenido ahora por primera vez un gobierno de izquierda y puede haber una mayor claridad de lo que significa gobernar y de los retos enormes que tiene un gobierno cuando está en el poder. Entonces, lo importante ahora es que haya un acercamiento de los diferentes colores políticos, de las diferentes fracciones legislativas, de los diferentes partidos, para buscar cómo se resuelven los problemas de los salvadoreños. Yo creo que no se trata si uno lo puede hacer mejor que el otro, lo que se busca es que lo tenemos que hacer juntos. Y creo que el hecho que haya en este momento un gobierno de izquierda, que por supuesto es un gobierno que va a tener críticas de parte de los opositores, y nosotros somos oposición, de la misma manera que hubo críticas mientras nosotros estuvimos en el poder, lo importante es que esas críticas se puedan hacer a un lado y enfocar lo que es una visión de cómo resolver los problemas de los salvadoreños. Pero no hubo algo de cierto en el cuestionamiento que se hacía en su momento del partido ARENA que representaba más a los grandes sectores o intereses en el país, sino tanto al interés, la poca sensibilidad que había hacia los problemas más sentidos de la población. Yo creo que no. Yo creo que ARENA hizo un enfoque muy práctico de buscar resolver los problemas, porque el hecho de que pudiera generarse inversión, de que pudiera impulsarse crecimiento, de que hubiera un clima de confianza que permitiera que el país creciera, el hecho de que pudiera generarse empleo, el hecho de que se pudiera insertar en una economía global, en fin, el hecho de que se redujera la pobreza, y con números, pues, como decía hace un momento, bajar la pobreza a la mitad significa una apuesta clara a los problemas sociales que está teniendo un país. Entonces, eso no lo debemos de ninguna manera perder de vista, y eso lo va a continuar haciendo ARENA siempre. Me interesa saber si el partido ARENA está con las puertas abiertas para todos aquellos que se fueron en un momento determinado del partido y que quieren regresar a ARENA. Me refiero a diputados, a alcaldes. Para algunos, sí. Para algunos, no para todos. No para todos. ¿Por qué no para todos? Bueno, yo creo que hay que medir lo que fueron, el impacto negativo que tuvieron las acciones de algunos de los que se fueron. En este momento ha habido, por ejemplo, dos alcaldes que han expresado su voluntad de retornar al partido. El partido está abierto a ese retorno, pero, por supuesto, tiene que haber un proceso. Pues, no todo es así como que no ha pasado nada. Yo creo que, en ese sentido, hay alcaldes que van a poder regresar al partido. Hay algunos diputados que van a poder regresar al partido. Pero aquellos que en un momento determinado quisieron manejar el partido a su antojo y lo manejaron a su antojo y nos llevaron a la derrota política que tuvimos nosotros en la pasada elección, aquellos que pusieron sus intereses particulares encima de lo que son los intereses de la población, esos difícilmente podrán volver. Del alcalde que usted menciona que puede regresar sería, por ejemplo, Rafael Morán Orellana, el alcalde de Aguachapán, el alcalde de Apanecas, el otro, ¿no? El alcalde de Huayúa. ¿De Huayúa? Sí. ¿Ellos dos tienen probabilidades de regresar? Sí, han estado en conversaciones con el partido. ¿De quién depende el retorno de ellos? ¿De ustedes o es de la base del partido? Yo creo que es de la base del partido. Tiene que haber, el partido tiene también que, o la gente tiene también que decidir cómo se siente al respecto. Pues no puede haber siempre una manipulación política. Yo no digo que no vamos nosotros a hablar en el futuro con los diferentes políticos que haya en la oposición. Siempre tiene que haber diálogo político por encima de cualquier cosa, pero no necesariamente incorporándolo de nuevo en nuestro partido. Perfecto. Vamos a la pausa. Volvemos. Vamos a la pausa. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escúches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama. Empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, quiero que vayamos agotando un poco sobre esta actividad que ha tenido el partido y también de cómo se perfila el partido Arena para que pasemos a otros temas también de interés, pero con una visión más internacional, Ana Vilma. En los últimos días se ha especulado de la posibilidad de un acercamiento del expresidente Elías Antonio Saca al partido Arena. Acercamiento que no necesariamente quiere decir un retorno de él, sino de posibles conversaciones que puedan sostener a niveles dirigenciales. Quisiera saber si esto es real o se ha quedado siempre a nivel de especulaciones. Yo creo que nosotros debemos entender como políticos que el diálogo permanente tiene que ser la línea partidaria más importante. Nosotros debemos buscar hablar con la oposición política. Lo mencionaba, por ejemplo, el presidente esta mañana en un programa televisivo donde decía que ha habido muy pocas oportunidades de diálogo con el gobierno del presidente Mauricio Funes y que esto debería de alguna manera abrirse. De la misma manera que se abra más el diálogo con la oposición, pues con el partido de gobierno, tiene que haber conversaciones con otros políticos siempre y cuando sean políticos de relevancia. En este caso el expresidente Saca es de relevancia o no? Mire, en este momento nosotros no estamos hablando todavía de conversaciones con él. Lo que sí estamos buscando es que el partido se mantenga abierto para ver aquello que pueda significar beneficio para los salvadoreños. Desde ARENA, ¿ustedes ven al expresidente Saca con mucha influencia sobre la agrupación legislativa Gana o no? No, no lo vemos. No hemos visto que esa agrupación haya despegado como ellos esperaban y realmente un 1.7% de aceptación popular es bajísima para lo que era la expectativa de ellos. Veremos pues en el 2012 cómo se regrupa todo o cómo se redefine el escenario político y ahí veremos pues también los nuevos escenarios de diálogo político que el país va a requerir. En los últimos días y previo a la actividad que ustedes sostuvieron el pasado fin de semana, Ana Vilma, se hablaba mucho sobre el planteamiento del ideario del partido ARENA, algunos incluso hablaban de si había que darle un remozamiento en términos ideológicos al partido ARENA. Ayer el presidente del COEN, Alfredo Cristiani, decía, abriendo comillas, debemos tener la visión acertada en la propuesta de soluciones a los problemas actuales del país, pero ello no significa, en manera alguna decía, cambiar ni siquiera un ápice de nuestros tradicionales principios y valores. Entonces, finalmente, ¿cómo se está entendiendo el replanteamiento que debe tener ARENA en las circunstancias actuales del país? ARENA no necesita cambiar su ideología. ARENA sigue siendo un partido que cree en las libertades, que cree en la democracia y que busca la prosperidad, el progreso de los salvadoreños en esa democracia, en un sistema democrático, en un sistema de libertades. Ha trascendido mucho la discusión de un ideario, no de la ideología del ideario, se ha hablado mucho de que un ejercicio que se dio a nivel del partido ARENA, yo diría que fue más bien una catarsis donde se invitó a políticos de otros, a diferentes políticos a discutir cómo veían al partido ARENA y se hizo un reconocimiento de aquello en lo que habíamos fallado y además hacia dónde debíamos enfocarnos. Pero seguimos siendo un partido de libertades, seguimos siendo un partido que cree en la democracia y que busca, por sobre todo, la libertad del individuo para poder impulsar su progreso basado en las libertades y oportunidades que el país le ofrezca. ¿La realidad política del país después de las elecciones presidenciales no implica para el partido ARENA un replanteamiento en términos de si hay que moverse al centro derecha, ver otros rumbos en términos ideológicos? Yo creo que no tanto la realidad política como la realidad nacional. Nosotros no podemos ignorar que el país sigue siendo un país con pobreza, con un nivel de pobreza bastante alto, sigue siendo un país donde las necesidades de los salvadoreños son la prioridad y es el enfoque que tenemos que darle a cualquier plataforma programática. Por tanto, debemos buscar cómo combatir ese enemigo número uno del país que es la pobreza y en este momento la delincuencia, pero todo basado en un sistema de libertades. ¿Qué sería entonces un enfoque político del partido ARENA con más énfasis en el tema social? Yo creo que hemos tenido bastante énfasis en el tema social, yo diría todavía más. Hemos buscado, por ejemplo, que el país pueda, y seguimos buscando que el país pueda tener un crecimiento económico que pueda generar una riqueza, que haya un clima de confianza donde se pueda progresar, para que ese progreso también pueda llevarse a la población salvadoreña, para que se puedan generar los empleos necesarios, para que la gente pueda también contribuir a resolver sus problemas. Por supuesto, el país necesita, el gobierno necesita ser solidario y subsidiario con aquellas personas que no tienen la capacidad para salir adelante por sí solas. Tiene que haber subsidios focalizados para esas personas, pero como decía antes, para poder apoyar determinados programas sociales, para poder impulsar la educación que tanto se necesita para los salvadoreños, para poder impulsar una mejor salud para los salvadoreños, se necesita dinero. Y ese dinero no puede venir solamente de endeudamiento, tiene que venir también de la capacidad de crecimiento que tenga el país. Y tenemos la capacidad de crecer. ¿Usted está viendo más endeudamiento ahora? Definitivamente. Nosotros dejamos el país en la pasada administración con un 40% más o menos de endeudamiento. Ahorita lo estamos viendo que eso ha subido casi en 10 puntos con respecto al Producto Interno Bruto. Perfecto. Vamos a la pausa, al regreso hablemos un poco de la visita del presidente Funes a Cuba. Ya volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com Conectados por Deporte La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión llevada al máximo. Blur. Time out. Movie. Lo mejor de la cartelera. Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Blur. Ana Vilma, el presidente de la República, Mauricio Funes, ha partido la mañana de este lunes hacia Cuba. Sostendrá reuniones con diferentes representantes del gobierno. Incluso debo entender que hay programada una reunión con el presidente Raúl Castro. Del partido Arena debo entender que nadie acompañó al presidente finalmente, a pesar de que ayer reiteró el fin de semana a él que estaba abierta la invitación para que alguien de ustedes pudiera acompañarlo. Más allá de los argumentos que hay alrededor de la negativa, Ana Vilma, de asistir a este compromiso, ¿es que acaso sigue habiendo un fuerte sesgo ideológico sobre esto? Yo creo que no debemos verlo como un sesgo ideológico. Yo miro como natural que el presidente Funes visite Cuba. Este es el primer gobierno de izquierda que tiene El Salvador y es natural que se acerque a Cuba, que ha sido un país que ha apoyado a la izquierda por muchos años, inclusive a la guerrilla salvadoreña. Hay un compromiso de ellos con Cuba. Ahora, lo que nosotros nos planteamos como partido de oposición es qué es lo que Cuba puede ofrecer a un país como el nuestro. De acuerdo, pues podría haber algún apoyo en cuanto a lo que puede ser medicamentos a menor costo. Creo que eso sería algo interesante. Pero se habla también de un convenio que es bastante abierto, bastante generalizado en cuanto a lo que puede ofrecer en términos de cooperación. Se habla de la llegada de médicos. Yo creo que aquí en El Salvador hay muchísimos médicos y sobre todo médicos que no tienen empleo, que tienen la capacidad de aportar a ese nuevo sistema de salud que se está buscando impulsar dentro de una reforma. Entonces, ¿qué necesidad hay de traerlos de fuera? Creo que debemos buscar darle trabajo a los salvadoreños en primera instancia. Y luego también, para que nosotros como oposición vayamos a un país como Cuba o vayamos a cualquier otro país, siempre nos reuniríamos con la oposición política. Y yo me pregunto, ¿habrá oportunidad o habrá espacio para que podamos reunirnos con la oposición política en Cuba? Es decir, ¿usted no ve esa visita del presidente Funes con algunos empresarios a Cuba como una reunión estrictamente comercial? O sea, además de que van dirigentes de otros partidos políticos como Cambio Democrático, el PDC, y obviamente el FMLN, ¿esa visita debe estar integrada con otros elementos en términos políticos también? Es que ninguna visita oficial es eminentemente comercial. Porque entonces se enviaría al ministro o el encargado de comercio, o el encargado de las inversiones y exportaciones, o iría el director de Proeza solo. Al ir el presidente de la República, la visita se convierte en una visita eminentemente política, pues por supuesto con otros intereses. Pero muy difícilmente nosotros como oposición tendríamos acceso a la disidencia cubana o a la oposición política cubana. Tendríamos una agenda que estaría bastante orientada. Yo creo que esto no es positivo. Y nosotros creemos que Cuba sigue siendo un país con un sistema totalitario, donde no hay libertades, donde no hay democracia, y difícilmente vamos a aprender algo en este sentido. Por tanto, creo que es más válido buscar resolver muchos de los problemas nacionales que actualmente aquejan a la población a través de la relación con otros países que sí puedan aportar. El caso de la cooperación que se puede establecer con Brasil creo que es muy positivo. El caso de las visitas a los Estados Unidos, igualmente los convenios que el presidente pueda firmar con los Estados Unidos o con otros organismos internacionales. Entonces, Cuba entiendo pues perfectamente que vayan, aunque no creo que sea necesario que ARENA vaya como oposición política. Cuando usted dirigía Proeza, ¿no? Cuando estuvo dirigiendo Proeza el tema de inversiones, que viajó muchos países a buscar inversionistas, nunca tuvo en el radar la posibilidad de que se pudiera establecer en aquel momento relaciones diplomáticas o comerciales con Cuba y menos ver el tema de inversiones. O sea, para usted, por ejemplo, no le generan ningún atractivo en términos de inversión. Ayer, por ejemplo, veía un programa de CNN respecto a lo que está sucediendo un poco en Cuba y el anuncio que se ha hecho de que ahora 500 mil empleos privados van a permitirse en la isla. Y veía alguien que Cuba sigue manteniendo números o refleja números de crecimiento relativamente importantes. Les decía, estos números, vale la pena analizarlos. Por ejemplo, el mayor socio comercial de Cuba es Canadá y las exportaciones de Canadá a Cuba han caído en un 60%. La venta de medicamentos a los Estados Unidos ha caído en 25%. El precio del níquel en los últimos tres años ha caído en 60% y este es uno de los productos más importantes que tiene Cuba. Y aún las cuentas de algunas empresas extranjeras han sido congeladas, diciéndoles pues que muy pronto se les va a volver a descongelar, digamos. Pero esto significa que el país no está en una situación económica bonansible como para pensar que el intercambio comercial con este país va a ser una cuestión importante. Entonces, debe enfocarse eso por sobre todo. ¿Qué es lo que se puede hacer de inversión en Cuba o que Cuba puede invertir en el país? Hay que analizarlo detenidamente. Bueno, otra pequeña pausa, ya volvemos. ¡Gracias! 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 Ana Vilma, se ha dicho que al cierre de este año el crecimiento de la economía podría rondar el 1%, algunos especulan puede ser 1.5%, pero bueno, los porcentajes en todo caso apuntan que hay un leve crecimiento. Quisiera saber, de acuerdo a la información que usted tiene, si es posible que crezcamos a esos niveles y sobre todo si en el 2011 podemos llegar a un 2%, por ejemplo, el crecimiento de la economía. Le pregunto esto porque ya está formulado el proyecto de presupuesto para el próximo ejercicio fiscal y un poco las proyecciones debo entender que tienen que ver a partir de los ingresos que se tendrían y de ese crecimiento de la economía registrado que andaría por el 2% por el próximo año. Pero no sé si esas son las cifras reales o ustedes creen que son más ajustadas. Yo creo, William, que el país puede crecer a eso y a más. Los salvadoreños no debemos nunca perder de vista que El Salvador tiene un potencial enorme, pero no vamos a poder crecer a menos que se genere el clima de confianza necesario para que haya inversión. La inversión nacional ha caído, la inversión privada, no tenemos tampoco la capacidad de hacer inversión pública importante y por tanto en base a qué va a impulsarse ese crecimiento. Nosotros del presupuesto nacional prácticamente un 20% de ese presupuesto se dedica al pago de pensiones y otro 20% se dedica al servicio de deuda. Hoy tenemos en el próximo año un vencimiento de deuda, de bonos, un vencimiento de bonos que va a requerir también orientar parte del presupuesto para ese propósito. Entonces, en el momento que haya un clima de confianza adecuado, en el momento que se deje de hablar ya del socialismo del siglo XXI, que se hable después de que nos orientamos hacia un socialismo, y ojalá que en la próxima asamblea que va a haber del FMLN para celebrar sus 30 años no vuelvan a haber ese tipo de manifestaciones o de orientación hacia un socialismo del siglo XXI, porque eso lo único que hace es ahuyentar la inversión, ahuyentar y deteriorar lo que es la confianza de los empresarios nacionales y extranjeros para invertir en el país. Eso significa un deterioro en los empleos, significa que la gente tampoco puede consumir más y por tanto el crecimiento tampoco puede impulsarse desde el consumo. Al final, ¿podemos crecer más? Sí podemos crecer más, pero se necesita confianza, se necesita que el gobierno defina rumbo y además que haya apuestas estratégicas concretas. Ahí está el puerto de la unión. Hoy estamos hablando, o están hablando el gobierno de que va a Cuba, de que va a haber la posibilidad de que Cuba apoye el desarrollo de puertos. Yo pienso, Cuba tiene, el gobierno pues tiene una economía estatizada. Casi estaríamos hablando de que un gobierno extranjero estaría manejando un puerto nacional nuestro. Eso en términos de seguridad nacional... Incluso con el tema de soberanía, ¿no? Así es, y de seguridad nacional, pues. Entonces, debemos pensar muy bien cuáles son las apuestas que tenemos, cuáles son las posibilidades y salir al encuentro de esas posibilidades. Creo que el presidente Funes está ante una oportunidad de realmente hacer que este país se desarrolle. Bueno, pero a propósito del puerto de la unión, prácticamente está en abandono, ¿no? Es decir, no abandono literal, sino que... Pero no vemos actividad comercial como la que se había previsto. Bueno, parece ser que en el primer mes estaba llegando un barco por semana, pero eso solamente sucedió en el primer mes en la unión y ahora ya no lo hay. Y los usuarios de puertos están ahorita utilizando, pues, lo que pueden acajúticos, y no se están yendo hacia Guatemala. ¿Cuál es la capacidad del puerto de la unión? Es decir, llega un barco a la semana en promedio. ¿Y cuál es la capacidad que tiene? Enorme. ¿Cuántos barcos pueden llegar? Pues, depende de la eficiencia con que se trabaje, pero en este momento van a llegar el número de barcos que nosotros promovamos. Y por eso la importancia de poder trabajar con un operador internacional que tenga la capacidad de negociar con las líneas navieras para atraer todo ese flujo de embarcaciones y todo ese flujo de comercio a nuestro puerto. De lo contrario no va a suceder. No es que un gobierno negocia con los barcos para que vengan, es a través de una naviera, esas navieras enormes, que desvían sus rutas comerciales y las traen a un país como el nuestro. Y hoy por hoy la única opción sigue siendo la concesión. Bueno, yo no veo que tengamos la capacidad, yo no conozco ningún empresario nacional que tenga la capacidad de dirigir el puerto, ni conozco a nivel de Centroamérica, tampoco un empresariado que tenga la capacidad de dirigirlo. Creo que tiene que ser un operador internacional que tenga ese know-how. Perfecto. Vamos a otra pausa. Ya volvemos. Todos los días salimos. Salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. En el gráfico punto com. Conectados por deporte. Algunas opiniones de nuestros cibernautas sobre los temas que hemos conversado esta mañana. Ana Vilma, Daniel Sifonte dice, Cada partido tiene su propia filosofía, por lo tanto no se le puede pedir que cambien de ideología. Arena no cambiaría mucho y menos el FMLN, dice. Luego nos escribe Tony Muñoz desde Denver, Colorado, en Estados Unidos. Dice, si es que el único país con el que el país puede negociar es con los gringos. De ahí en adelante, dice, no es la única visión de Arena. Arena hace referencia un poco a las relaciones y la visión que tiene Arena del tipo de relaciones que se deben tener. Son dos comentarios puntuales. Ana Vilma, me interesaría que pudiera dar una opinión sobre esto. Yo creo que el país no puede concentrar todo su intercambio solamente con los Estados Unidos. Yo creo que tenemos que ver en otras direcciones. Tenemos que ver hacia otros países que están ahorita creciendo y que significan mercados potenciales importantes o para nuestras exportaciones o fuentes de inversión que puedan venir al país. Yo creo que el acercamiento a Brasil es fundamental. Brasil es una potencia. Brasil es el país más importante en este momento de América Latina. Creo que representa un 40% del PIB de América Latina comparado con México, que es más o menos un 25%. Ese acercamiento con Brasil es fundamental. El acercamiento, por ejemplo, con países como la India. India va a ser el país más poblado del mundo dentro de unos años. Yo creo que aún va a ser más poblado que China. Creo que esos intercambios los tenemos que fomentar. La relación con Europa, con la Unión Europea, también es fundamental. Nosotros no hemos todavía explotado todo el potencial que tenemos con la Unión Europea y el acuerdo de asociación nos va a dar la posibilidad de crecer mucho más en ese sentido. Hay otros países de América del Sur donde también nosotros tenemos mucho potencial de crecer. Hay países, por ejemplo, en el Caribe, que tampoco nosotros hemos explorado como una posibilidad de intercambio comercial. En fin, hay muchas otras fuentes de inversión y además mercados grandes para nuestras exportaciones. ¿Qué hacer con China continental, por ejemplo? Bueno, ese es un tema que nosotros tenemos que definir no solamente desde el punto de vista comercial, sino que también desde el punto de vista político. Y aún desde el punto de vista comercial debemos también definir si nosotros como país tenemos la capacidad de exportar a esos mercados que los pedidos que nos van a hacer van a ser pedidos millonarios. ¿Tenemos nosotros la capacidad de suplir esos mercados o cuáles son aquellos productos que nosotros podemos impulsar o enviar a China? Ahí es donde viene también el tema de la integración centroamericana, la importancia de que nosotros nos proyectemos como bloque y que abordemos la relación con esos países desde una proyección regional. O sea, a esos niveles, perdón, usted no ve a El Salvador jugando solo, de manera bilateral El Salvador-China. Usted lo ve más como región, como Centroamérica. Sí, difícilmente lo veo jugando solo con China. Difícilmente creo que tenemos la capacidad de producir para esos mercados tan grandes. Ahora, pero esto pasaría por establecimientos de relaciones formales ya con China continental. Así es, así es. Creo que tiene que seguirse le dando análisis a este tema. En este momento tenemos un gobierno de izquierda. Creo que lo han estado analizando detenidamente y lo van a seguir analizando. Ahora, tampoco se está viendo en lo inmediato la posibilidad de que este país rompa con Taiwán y entonces se adhiera a China continental, ¿no? Pues yo supongo que no. Y yo creo que al hablar de un acercamiento con China continental hay compromisos también que se adquieren. Y este gobierno creo que los está analizando, está analizando la relación desde esa perspectiva también. El Partido Arena sería, al regresar al poder, serían ustedes mucho más pragmáticos en ese manejo del tema de la relación internacional y en el caso concreto China continental-Taiwán. Cuando se habla de la relación comercial con China, no debemos olvidarnos nunca que la relación comercial existe. Lo que no existe es la relación diplomática. Hay una apertura total para que aquel empresario que quiera exportar a China pueda hacerlo y que quiera traer productos de China pueda hacerlo. Nada menos dar una vuelta por todo lo que son los comercios del país. Nos damos cuenta que estamos inundados de productos chinos. Y no solo nosotros, sino todos los demás países. Entonces, ese intercambio comercial ya existe. Lo que no hay ahorita es una oficina nuestra en China pagada por el gobierno. Pero los empresarios perfectamente la podrían pagar si ellos desean o tenerla ya instalada. No hay ninguna limitante. Perfecto. Tenemos que hacer otra pausa. Los últimos bloques los dedicamos a conocer su opinión sobre lo que está pasando en América Latina. Concretamente, los últimos acontecimientos en Ecuador, las elecciones en Venezuela y la más reciente en Brasil. Ya volvemos. Estimulamos. No hay ninguna limitante. No hay ninguna limitante. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escúches e interactúes con la verdad LPG Multimedia El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros El Economista, el modelo regional de información económica Bueno, ayer domingo, Ana Birma, han habido elecciones presidenciales en Brasil El Partido de los Trabajadores, la candidata de los Partidos de los Trabajadores Aspiraba a la posibilidad de definir esto en primera vuelta, no ha sido posible Pero la ventaja respecto de su más cercano rival ha sido más o menos de 12 puntos O sea que para finales de este mes que habrá elecciones otra vez Es muy probable que eso se defina ya en esta segunda oportunidad Quisiera conocer sus impresiones de lo que está pasando en Brasil, por ejemplo Bueno, yo creo que es bastante claro que sí hay un liderazgo importante de Dilma Rousseff Y del partido oficial Y el respaldo del presidente Lula le ha dado a ella pues un importante crecimiento A pesar de cómo se vio afectada hace unos días por la salida de esta señora Que era muy cercana a ella y que fue acusada de corrupción Sin embargo, ella sigue estando a la cabeza Yo creo que hubiera querido el partido oficial El presidente Lula, Dilma Rousseff Que ella hubiera ganado en primera vuelta Creo que le restó un poco de votos el apoyo al partido verde que hubo Que prácticamente tuvo un 19% de la votación Hizo un trabajo fuerte también el candidato opositor José Serra Pero como bien veíamos tuvo un poco de dificultades para diferenciarse Y para poder explicar qué es lo que ofrecía de diferente a lo que ya se estaba haciendo Lula Lo que ya venía haciendo Lula Lula ha hecho un excelente trabajo, no podemos negarlo Siendo un presidente de izquierda Siendo un presidente de izquierda Entonces, pienso que va a ser una segunda vuelta Creo que estaban preparados en Brasil para una segunda vuelta Pero por supuesto el partido oficial hubiera querido que Dilma Rousseff ganara en primera vuelta Pero usted ve que sea más trámite la segunda vuelta Bueno, la diferencia que se tiene no es una diferencia apretada Al contrario, está a 47%, creo que ganó ella contra... Creo que fueron unos 9 puntos de diferencia que hubo con José Serra La otra estaba mucho más abajo, pues en 19% de la votación Pero creo que no es una diferencia apretada Y además posiblemente el partido verde podría dar sus votos al partido oficial Podría sumar sus votos al partido oficial ¿Qué lectura hace de esos resultados en Brasil con lo que ha ocurrido en Venezuela En las pasadas elecciones legislativas Donde la oposición logró hacerse de un buen porcentaje del pastel dentro del legislativo Y prácticamente quitarle la mayoría calificada al presidente Chávez O sea, ¿cómo interpretas? Son dos realidades distintas, obviamente En dos países distintos Pero ¿cómo interpretas los hechos? Porque al final de cuentas estamos hablando justamente de dos tipos de izquierda La izquierda más moderada que representa Lula da Silva con el PT en Brasil Respecto a la de Chávez con el socialismo siglo XXI Bueno, yo creo que estamos viendo dos realidades distintas Como lo estaba diciendo Tenemos un presidente Lula que tiene una aprobación del 80% prácticamente Y que durante sus ocho años de gobierno vimos como 30 millones de brasileños salieron de la pobreza Entonces, este es un presidente que se preocupó de combatir la pobreza Que se preocupó de que el país creciera En Venezuela estamos viendo una realidad completamente diferente Estamos viendo un presidente que ha buscado gobernar a su antojo Un presidente que ha empobrecido a Venezuela Un presidente que no ha definido para dónde va el país Y que ha tenido atemorizada a gran parte de la oposición política Ahora finalmente la oposición política se agrupó Creo que son como 19 partidos que se han agrupado en la oposición Y le quita la mayoría calificada al presidente en el parlamento Prácticamente le quita lo que son esa capacidad que tenía de gobernar a su antojo Y gana además la mayoría del voto popular Pero creo que en Venezuela no hay una proporcionalidad entre lo que es el voto popular Exacto, porque a pesar de que sacó 100 mil votos más Obtuvo, no sé si son casi 30 legisladores más que la oposición Pero definitivamente Chávez en este momento sabe que está desgastado Que no logró esa mayoría calificada Y además la oposición política sabe que en este momento Ellos están en una posición de desgastar al presidente Y de poder alcanzar la presidencia en el 2012 si trabajan bien Perfecto, una última pausa comercial, ya volvemos La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos Única en su estilo, creativa Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión Llevada al máximo Time out, movie, lo mejor de la cartelera Art, shopping, la guía de la moda Go, viajes cortos fuera de la ciudad Blur La emoción del deporte está en www.elgráfico.com Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo Elgráfico.com Conectados por Deporte Bueno, es interesante lo que ha ocurrido en América Latina en las últimas semanas En la Vilma, viendo el resultado de las elecciones en Venezuela Que prácticamente hay una especie de rechazo al socialismo del siglo XXI Sobre todo porque el presidente Chávez intentó hacer una especie de referéndum A su imagen, a su persona Y no tanto centrar todo en el tema legislativo que era la elección de ese momento Luego tenemos el resultado de Brasil Donde prácticamente la población de Brasil está casi revalidando Entonces es la continuidad del partido de los trabajadores No del trabajo que ha hecho Lula da Silva Una izquierda moderada Con una izquierda moderada Moderada Claro, y ahora, bueno y tenemos en medio de ese contexto La situación de lo que ocurrió en Ecuador Algunos hablan de que fue un intento de golpe de Estado Otros dicen que fue una imprudencia total del presidente Correa Por el mal manejo que hizo de un tema de reivindicaciones laborales Incluso de la misma policía Pero, ¿cómo ve usted ese escenario de América Latina? Bueno, yo lo que veo, en Ecuador particularmente Lo que veo que ha llegado en muchos de los países latinoamericanos Presidentes populistas Presidentes que ofrecen de toda la población Y que generan unas expectativas enormes Sin tener la capacidad de cumplirlos Entonces tenemos un presidente del Ecuador Que después de todas las promesas que hace Muchas de ellas, de esas promesas incumplidas Se encuentra con que tiene un déficit fiscal Se encuentra con que tiene un desempleo altísimo Pues de más del 50% de la población Desempleo o subempleo Se encuentra con que tiene un crecimiento Una expectativa de crecimiento del 10% Después dice corrige Llegan al 7% Y termina proyectando un 3.7% de crecimiento Que no le va a dar los fondos necesarios Para poder cumplir con todos los programas sociales Un presidente que tiene deudas grandes Con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Un presidente que no tiene apuestas claras Con el sector privado para poder crecer Un presidente que tiene una crisis de confianza Igualmente Y luego con ofertas enormes Que ha hecho a la población Incluyendo pues a la corporación Pues la corporación policial Como parte de la población De repente al darse esta situación Busca recortar esa burocracia que se ha creado Busca reducir el gasto público Y por supuesto tiene una reacción De parte de aquellos que se sienten afectados Y así es pues como se produce esta situación En el Ecuador Se ha hablado de que esto es un golpe de estado De ninguna manera Es una reacción de la gente Ante promesas incumplidas Y ante la incapacidad del gobernante De manejar una situación Como debe ser Eso que está ocurriendo en América Latina Sobre digamos el reconocimiento Que la sociedad por ejemplo en Brasil Está dando a una izquierda mucho más moderada Lo que no está ocurriendo por ejemplo en Venezuela Lo que tampoco está ocurriendo en Ecuador No le indica a la derecha en El Salvador O concretamente al partido de arena De que hay algunos rumbos O algunos matices que deben verse en el horizonte Sobre como hacer más identidad con la población Definitivamente que sí Yo creo que eso es una indicación Para todos los partidos De que los partidos deben trabajar Para resolver los problemas de la población Y los problemas de la población Son como decía La pobreza, la inseguridad, la falta de empleo Eso es lo que la población quiere que se resuelva Quiere que sus gobiernos se pongan a trabajar en ese sentido Pero no puede hacerse cualquier promesa No puede ofrecerse cualquier cosa Porque los gobiernos no tenemos la capacidad De cumplir con todas esas demandas sociales Y esas expectativas que generan gobiernos populistas Entonces, ¿cómo apostarle pues a un crecimiento en democracia? ¿Cómo apostarle a la generación de un clima de confianza? ¿Cómo apostarle a un mejoramiento del empleo? ¿Cómo apostarle pues a que el país crezca? Porque tenemos la capacidad de crecer Yo creo que ese es el gran reto Sin olvidar que la población, la gente Debe ser el centro del accionar de todo gobierno Bueno, solo cierro con Omar Mata Que nos escribe desde Santa Ana Y dice, expresele mi agradecimiento Y del sector de las personas con discapacidad Por la apertura y apoyo del partido hacia nosotros Y Ale, que siempre vamos a seguir apoyándolos Yo creo que es muy importante Tienen toda la capacidad también De aportar al desarrollo del país Perfecto, Ana Virma, le agradezco que haya compartido Muy bien Terminamos de esta forma la entrevista en línea Les invito a que nos acompañe mañana a la misma hora Estará con nosotros Facundo Guardado Para hacer un análisis sobre la visita del presidente Funes a Cuba Y del contexto latinoamericano Nos vemos mañana a la misma hora Gracias por ver el video